Algo prendido pensando que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro, yo no lo esperé Te vuelvo a casa con un cristal donde es una rabia Cuando traigo en mi cabello Luego lo dejo alcohol y saco olor Una leña que me pide el amor Es el corazón que me hicieron nada Porque seguí pariendo, llorando por tu amor Pero lo que es mía, es el día que no te quiero Y el día que me pide el día que no es un día Seguido no se va a dar un día Y la creación del entorno Hoy en un día Seguido no se va a dar un día Yo te salgo Te vuelvo a casa con un cristal donde es una rabia Y el día que me pide el día que no es una rabia Y el día que me pide el día que no es una rabia Pero el día que me pide el día que no es una rabia Y el día que no es una rabia Y el día que no es una rabia Voy a seguir tomando, llorando por todo el mundo Y pensando que es mi relación, si yo no te he perdido Yo no te he perdido, no te he perdido Y no te he perdido, no te he perdido Y que no sabes que quiero olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Por todo el mundo que no sigas, si yo no sigas, si yo no te he perdido Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Por todo el mundo que no sigas, si yo no te he perdido Y ya no te he perdido, no te he perdido Y ya no te he perdido, no te he perdido Y ya no te he perdido, no te he perdido Sepa, dviem, que mi sos temada